Miércoles mitad de semana, bienvenidos todos a Revista Jalisco, buen día Trini. Muy buenos días, Mayra Carrillo, hoy lo invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a platicar sobre el cuidado de nuestros ojos, la contaminación y ahora que estaremos de vacaciones, ¿cómo afecta el agua de la alberca? Con la Secretaría de Educación Jalisco y con universidades platicaremos del nuevo modelo educativo. Más adelante, Miguel Iván, él representará a Cristo en la Judea en vivo. Empresarios, ya tienen la mira en la política este tema, lo vamos a analizar con el periodista Julio César Hernández, que ya está aquí en el estudio. Así es, y ponemos el teléfono 3030-5307 a su disposición. Comenzamos. Comenzamos. Julio César Hernández está con nosotros, muy buenos días. Jalisco, ¿cómo estás? Buenos días, Mayra, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Pues sí, efectivamente ese es el tema. Los empresarios en la política no es cosa nueva, pero hoy están de moda. Están tan de moda que ahora los partidos políticos son los que andan en busca de ellos. Allá por los 80's, platicaba Pablo Emilio Madero, quien fue dirigente nacional y candidato presidencial del PAN. Allá por los 80's hubo un grupo de empresarios norteños de Sinaloa, perdón, de Sonora, de Monterrey, de Nuevo León. Pues andaban en busca, tenían inquietudes políticas y andaban en busca de incursionar en la política. Estaban pensando en crear un partido político propio para los empresarios del país. Sin embargo, vieron en Acción Nacional, cuyos principios más o menos coinciden, el empresarial con el del PAN en ese entonces, vieron que el PAN podría ser más bien el vehículo, el instrumento o la puerta por el cual los empresarios pudieran entrar a la política. Y así sucedió. Así es como llega Cloutier, Manuel J. Cloutier, Emilio Goycochea, de Nuevo León, pues Francisco Barrios, de Chihuahua, varios de ellos a través del PAN. Y muchos de ellos fueron candidatos de Acción Nacional a gobiernos, alcaldías, etc. Pero en ese entonces eran los empresarios los que andaban buscando a ver en qué partido cabían. Sabíamos que había empresarios desde la fundación, tanto del PRI como del propio PAN, que financiaban candidaturas, pero ellos estaban atrás, nunca querían ser candidatos ni estar en la primera fila, o políticos. Ellos atrás apoyaban económicamente. Y así fue como llegaron a la política. Aquí en Jalisco sabemos que a partir de que Acción Nacional llega a la gubernatura con Alberto Cárdenas, una camada de empresarios que forman parte de su gabinete, comienzan también a involucrarse ya con mayor fuerza en la política y ocupan cargos. En ese entonces llegó, junto con Alberto Cárdenas, César Colcarabias, que había sido presidente creo que de la industria aceitera o algo así, había sido presidente de una cámara local. Y es así como ellos llegan a la política. Hoy nos encontramos con que los partidos políticos andan en busca de candidatos en el sector empresarial. Hoy quieren tener como candidatos a empresarios. Pero a lo mejor no nos extrañaría que lo hiciera el PAN, que lo hicieran partidos pequeños como el Partido Encuentro Social, o bueno, el Partido Humanista ya no existe. Partidos que dices tú, bueno, más o menos coinciden, hasta el PRI inclusive, ¿no? Solo que el PRI cuando postula empresarios es porque ya también tienen una carrera dentro del partido, ¿no? Pero no, hoy vemos que los propios partidos de izquierda, de izquierda los que siempre se supone que salen en defensa del proletariado, del trabajador, del obrero, en contra de los explotadores. Del monopolio capitalista. Exacto, ¿no? Hoy ellos andan en busca de candidatos empresariales. Y hablamos específicamente de Morena, ¿no? Hoy Morena, que se supone que es el partido de izquierda, sí, con mayor crecimiento y con mayor fuerza en la acción nacional, anda, pues ahora sí que vamos abriéndole la puerta a todo aquel empresario que quiere entrar. Y por supuesto que hay muchos empresarios que quieren entrar, tanto financiando como ahora con candidatos. En Jalisco tenemos el ejemplo de dos de ellos, de Carlos Lomelí Bolaños, que es ya diputado federal, gracias al partido Movimiento Ciudadano. Que ya había sido candidato a municipio, ¿no? Había sido candidato al Senado de la República, si mal no recuerdo, por el PRD. Y bueno, hoy nos encontramos con que el empresario dulcero, Enrique Michel Velasco, también ya fue tentado por ese rayito de esperanza, que se llama entre Manuel López Obrador, y dice, pues voy con Morena. Y se apunta también para ocupar un cargo, para ser postulado, para buscar una candidatura. Todavía no sabe si es para el gobierno del Estado, a lo mejor para la alcaldía, alguna alcaldía. ¿Tlajomulco ya estuvo como alcalde de Tlajomulco? No, 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 es su primera incursión en la política, como activo. Enrique Michel ha crecido a la sombra del PRI, de los gobiernos PRIistas. Tuvo mucho acercamiento con la política cuando estuvo en CESJAL. Sí, claro, claro. Ahorita como presidente del CESJAL todavía, por supuesto, tiene esa relación con los políticos. Pero vamos, hoy algo... Hay veces que estos empresarios son tan inquietos, que tienen su vida resuelta económicamente, y que no saben qué hacer con ese tiempo que les queda libre. ¿No es el hartazgo de que en la vida política pareciera que los que están sentados en estas sillas son personas no especializadas, son personas que no tienen la profesión de administradores, contadores, que es lo que hace falta, y que ellos sí tienen por el ejercicio propio que les ha dado la carrera empresarial la capacidad de administrar mejor los recursos públicos? No, no, porque ya hemos visto que no es esa la solución, ni tampoco son el ejemplo de mejores gobernantes. ¿Por qué no dices que no sucede? No, bueno, tenemos muchos ejemplos de gobernantes empresarios en el país que no han sido buenos gobernantes. Por ejemplo, el caso de Pablo Lemus, ¿cómo lo ves? No, mira, creo que el caso de Pablo Lemus es, yo lo dejaría un poco, algo especial, y especial porque, digo, ha llevado a cabo algunas acciones que son bien vistas por la ciudadanía, pero, bueno, creo que inclusive administrativamente el Ayuntamiento de Zapopo no está bien, ¿eh? O sea, es cuestión de indagar un poquito más y vemos cómo el caso de las licitaciones, por ejemplo, en el lugar público, no han salido bien. ¿Directores de su administración? ¿Por qué no han hecho bien las cosas? Exactamente. Los cambios que ha habido son en el área administrativa, particularmente, o sea, donde son los administradores. Entonces, no, no, para mí no es la solución. Yo creo que ahora sí que zapatero a tus zapatos, y ese es el gran problema, que ante la falta de figuras políticas, políticas, o sea, del político formado en un partido, en una escuela de cuadros, con un bagaje de principios, con una ideología definida, eso es lo que ha dado al traste y ha provocado que haya algunos arribistas y oportunistas salidos del sector empresarial, de la academia inclusive, a buscar un cargo de elección popular. Que cuando lo obtienen, pues el resultado no es más que la decepción ciudadana. Medina Mora parece que no, él tiene aspiraciones ya en lo nacional, siguiendo por el tema de Coparmex. Sí, efectivamente, él va a buscarla, también igual, son dos empresarios, fíjense, ¿creen que porque son empresarios que salen mucho en los medios? Los partidos políticos creen, o algunos políticos creen que, ah, ellos van a ser buenos candidatos para mi partido. No, 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 una cosa es que sean mediáticos, una cosa es que estén constantemente en los medios abordando temas que le corresponden como cúpulas empresariales. Y otra cosa es que tengan la popularidad ciudadana como para decir, ah, yo quiero que él me gobierne. No, 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 ese también es el error. Medina Mora ya dijo, yo voy en busca de la dirigencia nacional de la Coparmex, ahora que ayer, ayer entregó, creo que ayer o antier entregó, ayer, ¿verdad?, entregó la presidencia. Manuel Herrera, pues él va, o por otro año más en la Concamín, decíamos la vez pasada, creo que es muy corto el tiempo en el momento en que pueda concluir su periodo y la hora de la definición de las candidaturas. Oye, a nivel nacional, empresarios importantes en el apoyo de López Obrador, ¿no? Se habla de Slim. Sí, claro. Y de Salinas Pliego. De Salinas Pliego. Y tiene por ahí, aunque no son muy conocidos como estos dos que mencionas, tienen a grandes capitalistas, bueno, uno de ellos son consuegros, creo que Slim, el consuegro de Slim también está ahí. O sea, sí, efectivamente, hoy aparentemente ya nadie le tiene miedo a López Obrador. Hoy ya dicen que no es un peligro para México. El caso inclusive de Enrique Michel, que ha dicho, ah, es que ahora que me puse a revisar el programa de López Obrador, pues ya veo que no está mal, es bueno. Le decíamos, bueno, es increíble que apenas hoy esté conociendo lo que hace López Obrador, hoy que López Obrador lo invitan. Con tantos años que tiene. Claro, ¿no? Pero además, Enrique Michel participó en varias reuniones con carácter político, político empresarial, en el que se señalaba a López Obrador como un peligro para México. Se señalaba a López Obrador todos los negativos que tenía y que tiene todavía, pero que ha sabido cubrir muy bien. Y ahí estaba Enrique Michel y aplaudía a rabiar esas opiniones. Oye, ¿por qué, vamos, sin poner nombres, pareciera que se le está entregando el gobierno a Andrés Manuel López Obrador? O sea, pareciera que ya todo el mundo se está manifestando a favor después de una larga historia de complot en su contra, ¿no? Y no estamos hablando nada más de ese grupo de electores de izquierda, ¿no? El ciudadano que tiene una credencial para votar. No estamos hablando de hasta políticos que se pronuncian y dicen en algún momento no pasaría nada si ganan a Andrés Manuel López Obrador y resulta que son del partido contrario, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Quién está resolviendo esto desde antes que haya elecciones? Bueno, las encuestas. Ustedes ven que, no obstante, la mala fama que tienen ya las encuestas de que nomás no dan una, la mayoría de ellas, pues hoy las encuestas colocan a López Obrador a la cabeza de todos los aspirantes a la presidencia de la República y colocan en segunda posición a Margarita Zavala. Entonces todo el mundo dice, no, ya López Obrador es inalcanzable, no va a haber nadie que le pueda ganar. Entonces es cuando viene la cargada muy a la mexicana de que, ah, pues me voy con el que va adelante porque seguramente va a ganar. Y es por eso que hoy muchos quieren entrar a Morena, o sea, porque creen que con el halo que los va a cubrir de López Obrador también los va a llevar a ganar. No, hombre, pues nada más lejano que eso. Pero, por supuesto, yo todavía soy de los escépticos de que López Obrador vaya a ganar la presidencia de la República. Discúlpenme, muchas cosas pueden pasar de aquí al día de las elecciones y que alguien me diga, alguien me demuestre cómo es que de la noche a la mañana comprueban y confirman que López Obrador ya no es un peligro para México o que López Obrador ya no tiene todos los negativos que los tenía antes. ¿Qué lo hizo cambiar? O que me digan de qué manera López Obrador demostró que ya no es lo que antes decían, lo malo que antes decían que era. Y no porque quiero que haya un convencimiento, sino porque justifiquen su conducta, justifiquen su campaña, explíquenos hacia dónde va la política, porque no tienen nada que ver precisamente con las necesidades de la población, Julio César. Por supuesto. Oye, y estos días, rápidamente, aspiraciones ya en lo local que se han manifestado, ¿no? Pizano, que sí ya tiene una mira, gobierno de Jalisco, llegar a la gubernatura, ¿no? Sí. Se va a aspirante. Y el Castro a Guadalajara. A Guadalajara. Sí, nada más que hay que hacer una precisión. En el PRI no llega el que dice que quiere llegar o el que quiere ser. En el PRI no llega el que dice la militancia. En el PRI llega el que dice el gran elector. En este caso, para la gubernatura en Jalisco va a llegar el que diga el candidato a la presidencia de la República. Y a las alcaldías, pues, llegará aquel que diga quien sea candidato a gobernador. Así de sencillo. Correcto. El gran elector. Hay que esperar entonces. Gracias. Gracias. Gracias a los nombres porque está esto que es una baraja de todos los nombres. Sí, muchos de los que están pueden caerse. Así es. Así es. Gracias, Julio César. Vamos a la pausa. Comuníquese 3030-5307. Más adelante platicaremos del nuevo modelo educativo. ¿Usted qué piensa como padre de familia? Comuníquese. Capacitación de calidad y en tiempo es lo que piden los maestros para implementar en las aulas el nuevo modelo educativo. Refieren que están en la mejor disposición de contribuir a la mejora del aprendizaje. Al magisterio no le va a costar trabajo. Al magisterio realmente se ha adaptado al magisterio. Si revisas el tema del normalismo, hay maestros que somos egresados del 2000, en mi caso 2007, y tuvimos que adaptarnos a la reforma integral de 2011, como los que estuvieron en el 94, como los que estuvieron en el 92, como los que estuvieron en la década de los 70, y que inclusive algunos de ellos han trabajado hasta con tres modificaciones a currícula. Lo que consideran alejado de la realidad es tener la plantilla de docentes completa en las escuelas. Ellos plantean tener un directivo en cada escuela, más un personal administrativo, un subdirector académico, un subdirector de gestión, maestro de inglés, un maestro de lecturas. Es una parte que la secretaría, pues en los hechos lo plantea, y ahora está en el nuevo modelo educativo. Antes era nada más una propuesta de estructuras ocupacionales, hoy ya está planteado en el modelo educativo, en el nuevo modelo educativo. El problema es con qué recursos lo van a hacer. ¿Tiene el Estado mexicano capacidad para invertirle a la educación? A la fecha yo no he visto que se suplan las necesidades más fundamentales. Por ejemplo, que un grupo no tenga maestro, y se tarda. Y entonces la escuela anda pagando a una persona que venga a darles clase. A veces son maestros jubilados, a veces son maestros que apenas acaban de salir de la normal. Dicen que la figura del profesor se ha demeritado, por lo que también deberían reforzar entre los alumnos y los padres de familia el respeto al maestro. Yo ya tengo 20, ya casi me voy a jubilar dos años más. Yo he visto cómo esto va evolucionando, pero para mal. Aquella sesión de clase en donde el maestro era bien respetado, ahorita es, permíteme, a ver, espérame, deja, acabo de explicar, y lo están aún interrumpiendo. Es cada vez más difícil. El niño se siente con más valor para enfrentar a todo lo que es autoridad. De verdad que es padrísimo estar en las aulas. A mí me ha tocado y es una experiencia que yo de verdad he gozado mucho y lo he hecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, a quien le doy la bienvenida al jefe de publicaciones de esta casa de estudios, maestro Alfredo Arnold. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Trini. Mayra, muy buenos días. ¿Qué tal? La maestra Enriqueta Ponce, coordinadora de metodologías para el aprendizaje de la UNIVA. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Y también nos acompaña desde la Secretaría de Educación Jalisco, el coordinador de Educación Básica, Víctor Manuel Sanobal. Bienvenido a la Universidad Jalisco. Buen día. Buen día, Maya. Muchas gracias por estar aquí contigo, Trini. Gracias por invitarme. Y vamos dando seguimiento el trabajo que has realizado porque decía la maestra, es que ahora no te respetan. Profesor Arnold, usted tuvo una historia el día de ayer. Bueno, sí, una alumna que me hacía una pregunta y me le contestó, le digo, afínala, y me la volvió a ajustar. Por tercera vez, oye esto, y ya muy cega, me dice, profe, es la última vez que le contesto. Muy bien. Está bien, ¿no? Como dicen, en buena onda, pero no lo siento, falta de respeto, pero pues es el estilo nuevo, ¿no?, de la relación alumno-maestro. Sí, decían los maestros, estamos conscientes de que vamos a entrar en un terreno de mucha capacitación, de cambios, pero también queremos algo para nosotros, que se tenga algo importante en cuestión de campañas de respeto hacia los padres de familia, hacia los maestros. Así es, y vamos viendo si este nuevo modelo que abre las puertas a nuevas formas, vamos viendo primero cuáles son esas nuevas formas y que parece que el mayor reto es precisamente para los profesores. Así es. Trinita, comparto, el nuevo modelo curricular lo que nos está presentando es un área de oportunidad muy grande para el desarrollo integral del alumno, en este caso, el ser humano. Retoma el tema del humanismo, que es algo importantísimo que comenta el maestro Alfredo. ¿En qué sentido? Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a áreas esenciales del desarrollo del niño en cuanto al desarrollo de su lenguaje, de su escritura, del desarrollo del pensamiento matemático, de la ciencia, pero algo importantísimo que estamos observando el día de hoy es la falta del desarrollo de habilidades socioemocionales. Hablar de una inteligencia emocional que sí podemos desarrollar con nuestros alumnos precisamente para que esta alumna entienda que las preguntas que le está haciendo el maestro Alfredo, de ir afinando esa respuesta, de ir logrando un mayor desarrollo de su pensamiento tiene que ver con ese respeto recíproco y esa nueva relación alumno-maestro-maestro-alumno. Creo que hay una palabra importantísima ahí que es respeto. Es un tema de autodisciplina, es un tema de autoconocimiento de nuestras emociones para poder tener esa asertividad a la hora de tener un diálogo. Un diálogo con el maestro, un diálogo con la gente que te encuentras en una plaza, que te encuentras en un lugar, un diálogo con tus compañeros, alumnos, un diálogo con tus compañeros de trabajo, con la intención de que esas habilidades socioemocionales hoy las tengamos potencializadas a través de una serie de acciones que se van a venir. Creo que es importante que hoy los compañeros están demostrando nuevamente una disposición, lo comentaba el maestro Flavio ahorita en el spot, lo está comentando, los maestros ya están esperando con qué los vamos a capacitar, presentarles el nuevo modelo ya completo con planes y programas de estudio, porque sí traen modificaciones muy importantes. Yo estoy pensando y revisando lo que estamos hasta ahorita que hemos avanzado con la maestra Elisa Bonilla-Rius, quien es nuestra directora de desarrollo curricular en la Ciudad de México, en la SEP, y sí estamos revisando algunos cambios mucho, muy importantes, sobre todo este tema de habilidades socioemocionales que creo que nos va a ayudar muchísimo, no nomás a los alumnos, a toda la comunidad educativa para tener una mejor interacción, tener escuelas con una convivencia plena, porque es una condición para poder aprender, es una condición para poder lograr los avances significativos en la escuela. Hay cuestiones que los maestros también calificaban que no son realistas, como el tema de tener en todas las aulas profesores de inglés, cuando señalaba uno de ellos que a veces no hay ni profesor titular de matemáticas de español. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Cómo se va a garantizar ese aspecto? ¿Cuál es la estrategia, Mayra? Lo que nosotros estamos revisando ahorita es con nuestros compañeros que están egresando de las escuelas normales. A nivel de licenciatura, uno de los requisitos es ser bilingüe. Nosotros tenemos que lograr que todos los compañeros que salgan de las escuelas normales sean bilingües. Lógicamente, nosotros tenemos 13 mil escuelas en el Estado de Jalisco. Esto significaría, pensando por ese lado, que contrataríamos 13 mil maestros para dar la clase de inglés. No es así. Nosotros vamos a capacitar al personal que ya tenemos y dentro de esa misma capacitación veremos las posibilidades de los mismos docentes en habilidades del dominio de una segunda lengua como es el inglés. Pero, ¿qué sucedería si a partir de la siguiente generación o dos generaciones más empezamos a tener ya todos los docentes que empecemos a contratar a tener docentes bilingües? ¿Qué vamos a lograr? Que el mismo maestro, así como da español, da matemáticas, da ciencias, pueda dar la clase de inglés. Y esto es una herramienta formidable para el maestro que egresa. A mí me hubiera gustado cuando egresé de mi normal haber egresado como un maestro bilingüe con el dominio de una segunda lengua. Entonces, esto va a potenciar muchísimo tanto el aprendizaje del docente como docente y va a poder potenciar su servicio educativo con los alumnos. Yo creo que va a ser un proceso a largo plazo. No esperemos que en uno, que en dos o tres años ya todos los niños tengan un maestro de inglés. Eso va a ser muy difícil y lo decían los maestros con mucha asertividad. Tenemos que generar una estrategia muy clara de cómo tenemos que eficientar los recursos, cómo le vamos a hacer para que los maestros tengan todas las habilidades y los conocimientos que hoy requiere el nuevo modelo educativo. Porque sin duda, creo, la educación privada le lleva pasos adelante a la educación pública en ese aspecto. Tenemos escuelas de muchos años bilingües, tenemos escuelas desde muchos años de universidades multiculturales y pareciera que en la parte pública estamos muy rezagados. La Univa tiene preparatoria y tiene universidad. ¿Cómo va a ser ese trance para llegar a ser universitarios todavía mucho más capaces? Bueno, la educación superior queda fuera de los lineamientos del modelo, hay que aclararlo. sin embargo, si la operación del modelo se cumple tal como se espera, entonces creeríamos que a su arribo a la universidad el perfil de ingreso de los estudiantes cumple con las exigencias que la sociedad del conocimiento está planteando. digamos que sería para las universidades un insumo, un insumo intelectual muy valioso. Es verdad que las universidades privadas también complementan esa parte, pero si desde las bases los estudiantes tienen habilidades diferentes, entre ellas la de una segunda o una tercera lengua, su tránsito por la educación superior y por el posgrado es muchísimo más sencillo. Probablemente con relación a lo que decía el maestro sobre la incorporación de las habilidades socioemocionales, me parece que es uno de los aspectos medulares que incorpora el modelo, pero desde mi perspectiva nos está haciendo falta quizá la figura de la familia porque la formación en habilidades socioemocionales implica desde luego el desarrollo de la persona en todos los entornos en los que se mueve. No es una tarea únicamente de la escuela y los padres de familia o los entornos en donde se mueven los chicos, los medios de comunicación, la sociedad misma necesitaría apuntar hacia la misma meta. Estamos hablando de habilidades que hoy mismo se necesitan para un ciudadano común, tolerancia, respeto, respeto a la diversidad, autoconocimiento, tolerancia a la frustración. Una serie de habilidades habilidades emocionales que se requieren para la vida y en ese sentido me parece que el modelo educativo no está resaltando de manera particular el papel de los padres, de familia, por lo pronto, pero hay una oportunidad en un espacio que han llamado autonomía curricular en donde las escuelas tendrán la oportunidad de hacer algún ajuste de acuerdo a su contexto y considero que es allí donde la escuela ya a nivel particular podría involucrar a los padres y a otros involucrados. Qué importante va a ser ahí la presencia del director y vamos a hablar de eso al regresar de la pausa si les parece. Vamos precisamente a un corte muy breve 30 30 53 07 ¿Qué tanto conoce usted del nuevo modelo educativo? Ya volvemos. Platicando esta mañana del nuevo modelo educativo tiene comentarios 30 30 53 07 La maestra Enriqueta hablaba de la relación que tendrán que tener los padres de familia también cómo involucrarse ¿Será diferente en el nuevo modelo educativo maestro Sandoval? Sí, vamos a fortalecer por mucho tiempo los consejos de participación social y que hemos venido trabajando con ellos de hecho la CONAPA se participó en la revisión de las propuestas de los diferentes foros que se realizaron a nivel nacional ¿Con qué intención? De que los padres formen parte activa de ese aprendizaje de nuestros niños hoy la escuela está abierta para que los padres participan lógicamente de acuerdo a unos alineamientos la participación hoy de la familia será muy importante como lo comentaba la doctora en el sentido de ese desarrollo de habilidades emocionales no es únicamente corresponsabilidad de la escuela mucha gente durante muchos años decía los niños van a la escuela a aprender no se van a educar se educan en la casa no, también en la escuela se educa y en la familia también se educa el niño aprende en la escuela hoy por todos los sistemas que hay pero también aprende en la casa aprende en el contexto donde convive es importante señalar aquí que el nuevo modelo curricular nos va a dar una oportunidad formidable en qué sentido vamos a tener aprendizajes clave ojo con esto vamos a tener aprendizajes clave que nos van a permitir tanto a los docentes como a los padres de familia y a los alumnos conocer qué es lo que debe conocer mínimamente en cada grado escolar el niño y esto nos va a permitir esa famosa flexibilidad de la currícula para que en cada contexto donde esté la escuela el director junto con su personal y de acuerdo a los lineamientos que emitirá la Secretaría de Educación puedan contextualizar contenidos propios que los niños requieran en ese momento que tengan un mínimo elemental, un mínimo básico y de ahí en adelante con libertad total así es y déjame interrumpirle pero por ejemplo la Universidad Autónoma de Guadalajara uno de sus mensajes siempre ha sido educación con valor o valores ¿esto podrá tener mejores jóvenes estudiando? ¿ustedes tienen desde preescolar? Sí, bueno el tema fundamental es que había desaparecido de la educación básica y obviamente pues en cascada te llegan a la universidad sin esa preparación el tema humanístico del que hablaba el profesor uno piensa nada más como anécdota dice no puede ser tan mala no podría haber sido tan mala la educación de Oaxaca que ahora la criticamos tanto por la APO y todo lo demás si de ahí salió Vasconcelos si de ahí se educó Benito Juárez si de ahí se educó Porfirio Díaz ¿no? yo creo que desde el siglo XVII XVIII la educación en México ha sido muy buena y eso pone en contexto el tema de la reforma no es que en México exista o existiera mala una mala un mal nivel educativo el problema es la desigualdad ¿no? porque tú lo mencionabas la escuela particular la escuela particular hay ejemplos por montones de excelencia educativa en preescolar primaria secundaria preparatoria y universidades ¿no? y creo que el Estado por su tamaño por la falta de recursos por las diferentes criterios en los cambios de gobierno por el sindicalismo a veces abusivo por muchos factores que afectan a toda la estructura al Estado al petróleo etcétera a todo afectó a la educación entonces hay un desbalance enorme o lo había entre el niño que se educaba o en la escuela del Estado y el que iba a una escuela particular o sea hay escuelas aquí en Jalisco creo que es el 10% o el 12% de escuelas particulares frente al total de planteles escolares ¿no? pero bueno aquí hay escuelas alemanas francesas inglesas etcétera ¿no? que incluso manejan el sistema y el horario y el calendario escolar de sus propios países de muy alto nivel hay escuelas que bueno laicidad al margen pues porque no no hay que confundir tampoco pero hay escuelas fundadas por maristas jesuitas lazayistas salesianos franciscanos que son un ejemplo porque traen su propio modelo yo a veces digo la reforma educativa ¿es para todo México? pues no es para que la educación del Estado se ponga a la altura de otros niveles ¿no? disminuir la desigualdad que existe hay un estudio muy bueno que hizo un profesor de la Universidad de Guadalajara el doctor Pablo Arredondo donde midió que en los últimos 35 años en Jalisco la educación pública la inscripción había crecido 566% y la educación privada 1847% eso nos dice hacia donde está la confianza de los padres de familia independientemente de con objetividad podamos medir la calidad de una escuela y de otra la percepción del padre de familia que dice desde preescolar por eso la importancia de entrar con el nuevo proceso con los padres de familia ¿no maestra? sí el nuevo modelo educativo tiene una para mí es una ventaja que ha venido acompañado de la ruta de implementación es decir hoy mismo nosotros podemos saber cuáles son las acciones que se van a emprender y en qué momento eso es lo que creo que nos da la oportunidad a cualquier ciudadano de revisar el modelo desde luego la nueva currícula las pretensiones a futuro y participar en la forma en que podemos hacerlo desde la trinchera que podemos hacerlo por ejemplo las universidades tenemos una oportunidad inmejorable porque estamos preparando a los que podrían ser futuros profesores de educación secundaria o de media superior generalmente en esos niveles se incorporan profesionistas entonces si nosotros alentamos la preparación bajo este esquema entonces podríamos garantizar que estos profesionistas que de suyo no se preparan pedagógicamente puedan por lo menos conocer el entorno educativo de las personas que se están formando y que eventualmente se convertirán en sus alumnos hay un punto de vista por ahí negativo nada más de que dice bueno la reforma educativa ya no es de ayer de hoy o sea tiene desde que entró la nueva administración se hablaba de una reforma educativa sin embargo no se ha puesto en marcha pareciera que no arranca bueno se se promulgó hace cuatro años cuatro años que se han pasado peleando cuatro años de política ya por fin este año ya el secretario Aurelio Nuño ya salió a anunciar con calendario además que es lo muy importante el nuevo modelo educativo arranca con el ciclo escolar dos mil Prueba piloto dos mil diecisiete dos mil dieciocho y hasta dos mil dieciocho ya ya es un avance ahora pues falta aterrizar todo hay unas frases bonitas aprender aprender la escuela es el centro de la reforma educativa la educación incluyente poner en prioridad todos los actores de la educación padres de familia gobernadores alcaldes todo y el tema de la capacitación constante permanente del maestro esto requiere muchísimo dinero muchísimo dinero que México no tiene tendrá que ser como dice el profesor lento despacio pero que sea constante que sea constante y que haya un objetivo muy claro cuánto la escuela digna pongo el ejemplo escuela digna un plantel bueno en el distrito federal etcétera perdón la ciudad de México pues tiene canchas de fútbol algunas de básquet laboratorios sala de proyecciones etcétera cuánto le costará una pequeña escuela rural aquí o de las colonias marginales poner una cancha de fútbol uno dice bueno el niño tiene que participar de todo en primaria educación artística física cultural humanística técnica todo pero bueno donde va a practicar gimnasia en el cemento no no este es un tema de recursos también nos queda un minutito para cerrar este tema y lo cerramos con respondiendo este cuestionamiento ¿cuánto le costará a Jalisco tener esas escuelas adecuadas para implementar este nuevo modelo educativo? bueno nosotros estamos trabajando como lo dice acertadamente el maestro desde el 2012 cuando nace la reforma educativa la ley y ha sido todo un proceso Trini y hoy estamos culminando con la parte más importante medial de la reforma educativa que es el nuevo modelo curricular planteado en un plan de estudios en programas de trabajo que tendrán que diseñar los maestros ¿cuánto nos va a costar? bueno ya estamos trabajando empezamos con Escuela Digna posteriormente empezamos con un programa La Reforma hoy tenemos el PRE que es un programa que a través del SEMAVE estamos atendiendo aquellas escuelas que estaban en situaciones sumamente precarias donde no había agua donde no había un sistema sanitario hoy lo estamos trabajando a través de ella y Escuelas al 100 ¿con qué intención de poderle dotar la infraestructura a aquellos planteles educativos para que sean dignos realmente como dice el maestro de tener ahí a nuestros alumnos a nuestros padres de familia y a los mismos docentes y los que ya serlos todavía incluyentes y hay un reto también las aulas provisionales esas tienen que desaparecer al menos es compromiso del ejercicio público del Secretario de Educación Francisco Ollón y por cuestión de tiempo les agradecemos de verdad mucho aquí es la invitación a padres de familia a sentarse a dialogar con los hijos sentarse a dialogar con los maestros hacer reuniones en las aulas de clase con los papás incorporarnos todos a este nuevo sistema así que profesor Arnold muchísimas gracias por acompañarnos al control muchas gracias Mayra muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias profesor Sandoval gracias a ustedes Mayra Trini muchas gracias por invitarme un gusto siempre gracias igualmente vamos a la pausa comuníquese 30 30 30 50 y 3 07 regresamos ya estamos de regreso aquí en revista Jalisco y platicando de esta estrategia que tiene el gobierno del estado la caravana Jalisco produce pero como se está coordinando también el DIF Jalisco está con nosotros esta mañana Ricardo Magdaleno Sánchez él es director de desarrollo comunitario y apoyo municipal bienvenido muy buenos días muchas gracias por la invitación Mayra y un saludo a todos los televidentes bienvenido a ver cómo está participando el DIF en estas caravanas nosotros estamos conyugando a la estrategia a través de SEDER este con nuestro grupo desarrollo comunitario que nos ha instruido mucho esta presidenta la nuestra Lorena Casillas Reyes Sandoval en integrar a todos nuestros grupos de desarrollo comunitario interior del estado en participar en las caravanas de Jalisco produce y consume ya que nuestros grupos están en cinco ejes manejando la solitud del estado que son la seguridad alimentaria el fomento a la salud promoción de educación el mejoramiento de la vivienda y el fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria que en esa específicamente nos estamos enfocando ya que nuestro grupo de desarrollo comunitario cosecha y consume sus mismos productos y ahorita estamos involucrándose en esa estrategia para la economía tanto de los calicienses como la economía propia de los grupos de desarrollo comunitario es decir están impulsando a que vendan sus productos sus productos así es cooperativas que se han organizado en algunos municipios productos como cuáles se están vendiendo actualmente ahorita con esos grupos consolidados que los tenemos en alta marginación que están trabajando implementando su autogestión y sus proyectos comunitarios están ahorita tenemos básicamente cinco municipios que es Mazamitla Cuchitlán Ixatlán Tocaltiche y Tequila como la primera fase ahorita estamos con productos como el Hongo Z que son líderes en Mazamitla en una comunidad que se llama Penche Grande ya son una comunidad que está muy posicionada incluso están exportando el mismo Hongo Z tenemos lo que es el café orgánico tenemos también en otros grupos que es el Tequila lo que es el queso de mesa la mermelada de jitomate muy interesante los grupos han generado contenidos muy peculiares para la mesa por ejemplo también tenemos la mermelada de papa con piña que decías tu papa con piña pero tiene un sabor exquisito ya tengo que probarlo que ahí precisamente lo maneja Teuchitlán el grupo de Teuchitlán un grupo de desarrollo que se llama La Mora entonces todos esos que tenemos de mermeladas de café y demás es parte de lo que tenemos para impulsar nuestros grupos y estamos ahí alineándonos con todo lo que nos están solicitando para atender a nuestro grupo de desarrollo y a los jaliscienses a su economía familiar y es a lo que aspiran todos estos grupos a tener esta ventana donde puedan vender sus productos donde vaya esta cantidad de gente que estamos viendo en pantalla pero ustedes como eligen como decir tú si vas a vender tus productos tú aguántame tantito en qué en qué se fijan desarrollamos un diagnóstico con nuestros grupos de desarrollo en el cual hace un momento me preguntabas que si le damos todas nosotros las facilidades porque ya que esas caravanas se dan aquí en la metrópoli entonces nosotros damos las facilidades a que se presenten a través de los apoyos de los DIT sino a través de los delegados y los jefes de zona a incorporarlos ir por ellos y demás para que se posicionen y conozcan sus productos y que vean que son de bajo costo y que ellos mismos lo producen lo consumen y lo producen básicamente esos grupos ya que están posicionados y hay otros grupos que ya están tratando de cosechar para tener competencia y tener una gama para poder presentarlos en ciertas caravanas de Jalisco Proviso y Consume ¿Y cómo les ha ido con la demanda de estos productos? Me han comentado los grupos que están sorprendidos porque cuando generamos unas condiciones en el año pasado generamos lo que es una estrategia de una exposición de los grupos ahí se vieron presentaron todos sus productos y ahorita ya que están cristalizando ellos viendo que sus productos están vendiendo a las comunidades y que tienen muchísima aceptación están felices y de hecho ya hay propuestas en las que quieren generar más producción para poder tener más de cierta manera poder proponer más a la gente más a la venta y es una cadena van a tener que contratar a más personas para tener incorporar a más familias porque son grupos que los tenemos nosotros atendiendo con capacitaciones a través de nos apoya mucho el IDEA y el Secretario del Trabajo en capacitarlos para que ellos presenten un producto con mayor calidad y con ciertas características de mercadotecnia ¿Siguen siendo productos muy artesanales o ya cuentan con estas etiquetas donde te da toda la información y donde te dice fechas de caducidad ¿con qué se va a topar? ¿qué tipo de productos quien vaya a comprarlos? Tenemos artesanales y como te repito como el de el de un goceta que ya son grupos que ya son consolidados que ya tienen marcas y exportan y los otros apenas están tratando de hacer artesanales pero nosotros estamos orientando para que lleguen a esa etapa de que sean ya productos consolidados y que puedan exportarlos estamos dándole todas las capacitaciones y las facilidades y la vinculación con otras dependencias gubernamentales para poder llevar a cabo y realmente tener su grupo un grupo sólido y muy productivo en lo que sus comunidades están produciendo ¿Hay peticiones de quienes han asistido a estas caravanas de ¿por qué no traen este tipo de producto? ¿esto hace falta? ¿cómo se ha manejado con la verdura y la fruta? traigan ese tipo de producto y lo han llevado ¿con ustedes es lo mismo? nosotros estamos estableciendo sobre una convocatoria que marca CEDER que es la canasta básica que es para no perdernos el objetivo que buscamos para generar una economía solidaria en la cual nos estamos apegando a nosotros porque productos hay grupos de desarrollo que generan otros tipos ¿cuántos productos tienen ahorita de que se están generando estamos hablando de aproximadamente sobre unos 96 productos una gama de productos que es la bisutería que eso no se puede vender que no se puede ahorita estamos enfocados nada más a la canasta básica y de hecho hay grupos en los cuales combinan combinan de la temporada combinan lo que es la cosecha con bisutería otro producto tejido y demás para que en todo el año sean productivos y nosotros les damos toda la orientación para consolidar esos grupos han migrado a realizar otro tipo de producto por esta apertura de vender esos productos que digan pues ahorita nos aguantamos con la bisutería hay que ir produciendo esto de la canasta básica para tener más mercado si de hecho hay unos grupos que ahorita ya están trabajando para el conejo que quieren establecer y venta de conejo ahorita ya andan con esos proyectos en el cual están ya tratando de hacer las granjas para poder para poder participar en las caravanas ahorita hay convocatoria para esto para quienes busquen establecer un grupo producir alguna fruta alguna verdura ya en un producto ya de mayor calidad y que se pueda vender o ahorita todavía no nosotros ya invitamos a todo nuestro grupo de desarrollo comunitario ya los invitamos a todos todos ya están trabajando en tener una buena participación y productos que puedan competir no tanto competir con otros productores sino me refiero a que tengan el producto que no tengan poco producto ya que ellos ellos no lo consumían el producto o lo vendían en sus comunidades internamente me refiero a que tengan una gama de productos y cantidad para poder presentar a los calicienses y poder vender con bajos costos y en todas las caravanas van a estar así es siempre están y de hecho ahorita estamos hablando de cuatro municipios pero posteriormente la segunda etapa vamos a tener una mejor apertura y captación de más municipios que van a participar con esta estrategia de caravana Jalisco Consume y Produce también en las páginas en redes sociales del DIF estarán colocando las direcciones de donde están estas caravanas Sí, así es de hecho en redes sociales estamos puntualmente mandándoles donde nos encontramos también la plataforma de CDA la plataforma de DIF Jalisco en donde puntualmente estamos porque estamos yendo a todas las colonias a todos los municipios que es la metrópole que es Guadalajara Tlaquepaque como que estamos yendo a todas las colonias con esta estrategia nos es conyugando a apoyar a dicha estrategia Y que también están instalaciones de CDA como ustedes también Nosotros estamos como punto estratégico ahí en el DIF Jalisco pero ya vamos a enfocarnos allá básicamente a estar en las colonias en donde la gente lo quiere porque nos han solicitado que oye yo no quiero que venga cada 15 días yo no quiero que venga cada semana y obviamente nosotros agradecidos porque todo esto nos genera una mejor apertura a nuestro grupo de desarrollo comunitario que lo requieren es como un intercambio pues de economía aquí Pues ahí a buscar las direcciones para ir a consumir Gracias por habernos acompañado Al contrario gracias por invitarnos Gracias Vámonos a la pausa tiempo del corte informativo de noticias Bueno pues vamos a hablar de uno de los sentidos hermosos que es el de la vista el poder conocer a alguien interactuar con alguien verle a los ojos es la verdad una experiencia maravillosa todos los días por eso hay que cuidar este maravilloso órgano el doctor Abraham Soto cirujano oftalmólogo también doctor que elabora en el ISTA está con usted esta mañana Muchas gracias Bienvenido Muchas gracias por la invitación Híjole este podemos hablar de muchas cosas pero una persona que tiene su vista sana sus ojos sanos ¿Cómo los tenemos que cuidar? ¿Qué tan importante es el ojo? Bueno importante pues súper importante ¿no? Y cómo cuidarlos siempre acudir a revisiones a estar atentos a cualquier disminución cambio en la visión y sobre todo pues protegerlos del polvo de la luz solar todo eso Porque yo le decía ¿Qué tan importante es cuidar nuestros ojos? Porque podemos a lo mejor cuidar nuestra piel y nos ponemos cremita ¿no? en la mañana Sí Sí, es cierto Y los rayos ultravioleta afectan tanto a la piel como al ojo o sea la piel tiene sus problemas el ojo también tiene sus problemas por los rayos ultravioleta entonces es muy recomendado utilizar protección contra los rayos ultravioleta llámese lente oscuro pero importante que sea lente oscuro que realmente tenga un filtro ultravioleta o lente polarizado también es muy importante Ojo porque podemos comprar cualquier lente en cualquier lugar y la mica es obscura pero de que sea obscura a que tenga protección es muy diferente Es muy diferente de hecho en vez de protegernos una mica obscura nos puede producir un daño ¿Por qué? Porque una mica obscura va a hacer que la pupila se dilate y entren más rayos dañinos al ojo y causar enfermedades como por ejemplo una degeneración macular relaciona a la edad que se asocia a la exposición de rayos ultravioleta El medio ambiente que tenemos aquí en zona metropolitana de Guadalajara de repente llegamos y nos queremos tallar los ojos porque tenemos una comezón y al momento de tallarnos sentimos que algo tenemos dentro ¿Este verdad? ¿Polvo? Contaminación Polvo sí ahorita en estas fechas que está empezando toda la situación de las conjuntivitis alérgicas pero también cuestión de la contaminación o sea hay mucha gente que nos visita de fuera del área metropolitana y cuando llegan aquí llegan con el ojo rojo y lagrimeantes entonces yo les pregunto ¿Así están siempre? No voy llegando a la ciudad y empecé con todo esto ¿Tallar? ¿Puedo tallar cuando siento comezón? No tallar fuertemente no se recomienda tal vez aliviar el ardor o la comezón con medios tal vez como frío o tocarse sin tallar fuertemente o sea lo importante es no hacer una compresión sobre el ojo ¿Por qué? ¿En caso de hacerlo ¿Qué podemos provocar? Pues puede haber aumentos en esos momentos de la presión intraocular también se puede gente que esté predispuesta a tener alguna deformidad de la córnea como keratocono también puede hacer que se aumente esa posibilidad ¿Por qué tenemos venitas rojas a veces más a veces menos? Es normal digo tenemos venas hay circulación a veces más porque cuando el ojo se estimula se irrita se inflaman esos y aquí es muy importante decir que que la gente le gusta mucho automedicarse con con medicamentos para el ojo rojo sí es que vamos a la farmacia y todo nos venden así es entonces lo que se recomienda en este caso es utilizar lubricantes utilizar lubricantes no vasoconstrictores las famosas gotas que quitan el ojo rojo no es lo más recomendado porque por ejemplo don Federico Velasco le mandamos un saludo ¿por qué se forman las cataratas? pues la catarata sobre todo es por la edad es un un paso propio de la edad en el ojo yo les comento que es como decir canas como decir arrugas o sea todos vamos para allá a formar catarata por ahí hay una estadística que dice que a los 80 años el 80% de la población va a presentar catarata ¿y cuando sí y cuando no operarla? con las técnicas actuales mientras más pronto es mejor operar la catarata mientras más pronto porque ahora se hacen incisiones tan pequeñas y la catarata se destruye dentro del ojo entonces no queremos que madure tanto que se endurezca tanto esa catarata ¿esas intervenciones son ambulatorias? 100% ambulatorias son cirugías de 10-15 minutos ¿en consultorio? no, no, no tienen que ser en quirófano con anestesiólogo bien sedadito el paciente cuando habla también de hacer uso de lubricantes yo le decía cuando entramos aquí al estudio que caro es comprar una lágrima artificial por ejemplo estas botellitas con gotas que le llaman lágrimas artificiales es correcto sí se tiene que utilizar lágrima artificial sobre todo conforme va pasando el tiempo la edad hay que estar utilizando lágrima artificial que simplemente son una ayuda pues para estar mejor en el ojo y lo que les comentaba hace rato no utilizar vasoconstrictores como la famosa anafasolina que se vende mucho entonces se recomienda mejor lubricante para para perdón desde desde raíz quitar el problema no nada más estar poniendo el ojo blanco ¿qué pasa cuando nos recetan algún producto con cortisona? bueno la cortisona tiene efectos secundarios bien conocidos cuando se aplica incorrectamente si yo receto cortisona y está correctamente indicada pues tiene que surtir su efecto y no va a pasar nada pero que es un antiinflamatorio pero si pero si el paciente a veces dice ah me siento a gusto con esta gotita y me la estoy me la estoy poniendo porque me quita lo rojo rojo porque me siento bien puede producir catarata puede producir glaucoma ahí está es peligroso y muchas veces lo usan por ejemplo aquellos que salen mucho a correr aquellos que hacen algún deporte por ejemplo como la natación sí 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 este en estos casos es lo mismo se recomienda proteger el ojo con lubricante es importante en el agua pues no exponerse no abrir los ojos a los usuarios de lente de contacto súper importante que no se metan al agua con lente de contacto hay microorganismos que pueden atraer consecuencias severas en el ojo inclusive hasta perforaciones de la córnea a ver pero vamos imaginando por ejemplo me gusta mucho el nado sincronizado no porque yo lo haga sino porque bueno tenemos ahí una chaparrita que la practica y cuando ellas nadan no usan gogles en tiempos de competencia la rutina se hace sin gogles ¿no? ¿qué pasa por ejemplo también pues algunos otros que no les gusta usarlo el agua de las albercas ¿qué contiene que pueda afectar el ojo? bueno el agua de las albercas está tratada con químicos cloro estos mismos químicos que la mantienen con la menor cantidad de microorganismos pueden irritar al ojo o sea si una persona se está metiendo y está abriendo los ojos puede tener problemas de conjuntivitis tanto por los químicos como por los microorganismos es una bacteria y empezar con secreción y se le pega el ojo si eso sucede lo mejor es ir con nuestro oftalmólogo tiene que ser o sea la automedicación pues ya sabemos que no es lo más adecuado entonces hay que acudir al oftalmólogo que dé un tratamiento adecuado para empezar saber exactamente cuál es el problema a veces vienen las recomendaciones y es una situación completamente diferente que si no se trata a tiempo pues puede tener una consecuencia importante en las tiendas de autoservicio venden lentes graduados y ya uno llega y se los pone y dice ah con estos veo bien y los compra uno por 150 pesos sí para la presbicia vista cansada no es una práctica que esté del todo incorrecta o sea son lentes que vienen pregraduados aquí lo más importante sería acudir a su óptica que su oftalmólogo le haga su estudio correcto de qué es lo que necesita a veces es diferente lo que necesita un ojo que otro y estos al venir pregraduados pues traen la misma graduación en ambos ojos entonces hacer algo exactamente a la medida de cada persona es lo más indicado en su experiencia cuál es la salud de los ojos de los mexicanos yo creo que es buena yo creo que es buena y yo creo que conforme pasa el tiempo es mejor yo recuerdo hace algunos años yo veía algunos problemas como retinopatías diabéticas más continuamente ahora lo veo mucho más controlado eso a mí pues me da mucho gusto o sea antes era más severo ahora lo veo más controlado yo creo que vamos mejor cada vez claro ahora las mujeres nos pintamos mucho nos maquillamos muy válido diría nuestro compañero amigo Aurelio Lozano no te pintas te maquillas sí pues es muy válido y yo creo que sí se tiene que hacer este aquí de preferencia usar productos de calidad de la mejor calidad posible y sobre todo buscar que sean hipoalergénicos también este inclusive no nada más para maquillarse sino para desmaquillarse también tenemos que buscar la calidad de los productos algo que se me viene a la mente es las pestañas postizas nos han llegado casos de personas que se ponen pestañas y que con el pegamento tienen unas reacciones impresionantes en el ojo entonces mucho cuidado con eso alergias alergias inflamaciones severas muy bien pues doctor en el Issste ¿dónde la gente lo puede consultar? en el Issste yo estoy en la clínica de especialidades que está cerca del estado Jalisco y en mi consultorio también me pueden encontrar muy bien y aparte está en la parte privada también sí 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 ahí tenemos nuestro consultorio está aquí en la colonia americana creo que va a estar el teléfono ahí en la pantalla y nos pueden encontrar ahí somos un equipo de oftalmólogos que podemos atender cualquier tipo de especialidad ¿tiene nombre su clínica? se llama Linceo muy bien y ojalá algún día todo esto que tiene que ver con la vista sea todavía un poquito más económico creo que es alto pagar por el tratamiento lentes gotas medicamentos el doctor la cirugía en caso de haberlo sí realmente algunas de estas partes son costosas yo creo que la tecnología también va costando cada vez más pero nosotros ponemos también de nuestra parte para tratar de reducir lo más posible estos costos tanto así que tienen que hacer campañas en cadenas cinematográficas para poderle regresar la vista a muchas personas sí 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 a cadenas fundaciones nosotros también ya estamos en nuestro proyecto de hacer una fundación para poder proporcionar este tipo de ayuda también muy bien doctor Abraham Soto muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana gracias por la invitación muy contento y a veces el gasto vale la vista así es vámonos a la pausa y regresamos le recordamos el teléfono 30 30 53 0 7 volvemos usted está buscando trabajo atención porque viene una feria de empleo tiene dudas a comunicarse con este tema 30 30 53 0 7 porque está con nosotros gilberto ortega valdés director general del servicio nacional de empleo aquí en jalisco la secretaría del trabajo bienvenido buen día muy buen día mayra muchas gracias trini por la invitación a hacer la invitación a todos tus las personas que están viendo aquí el programa y a todos los buscadores de empleo que asistan a la feria de empleo que vamos a tener el día de mañana en Tlaquepaque donde estaremos ofertando casi mil 500 oportunidades de empleo donde estarán participando 35 empresas dando oportunidades en diferentes ramos vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde frente de la parroquia de San Pedro Apóstol en el mero centro del municipio de Tlaquepaque son fechas que sin duda están al pendiente de quienes no tienen trabajo actualmente con qué documentos deben de llegar con qué deben ir preparados bueno las personas que desean asistir a la feria pueden asistir a través de dos modos uno registrándose a través de un sitio web que es www.ferias.empleo.gov.mx y asistiendo al evento con una identificación oficial van a ser que llenen un registro un formato y se les da acceso inmediatamente a este evento ¿para quiénes es el beneficio? ¿edades, hombres, mujeres? ¿algún tipo de condición especial? tenemos vacantes las que se están ofertando mañana de 18 años en adelante tenemos vacantes destinadas a personas adultos mayores y personas con discapacidad y también tenemos nuestra bolsa de trabajo para técnicos y profesionistas de hecho en donde el día de mañana vamos a estar ofertando vacantes en diseñadores web vacantes para educadoras entonces es una feria muy completa donde realmente se están dando las oportunidades para que a todas aquellas personas que no encuentran un trabajo se acercan asistan y así puedan darle una oportunidad a sus familias de salir adelante ¿los sueldos? los sueldos que estamos ofertando en la feria de empleo de mañana van de los 4.500 a los 18.000 pesos mensuales son empleos formales que cumplen con todos los requisitos de ley y con todas las prestaciones que otorga el mismo ¿requerimientos académicos? obviamente es una feria donde tenemos muchas vacantes de diferentes tipos como te decía vamos a tener diseñadores web vamos a tener educadores vamos a tener vacantes para contadores ¿pero alguien que por ejemplo nada más terminó la secundaria? tenemos vamos a estar manejando vacantes para la empresa de J-Builds Sanmina Pralex son prácticamente necesitan trabajadores en temas de producción de sistemas informáticos etcétera entonces es una feria muy amplia para todo tipo de buscadores de empleo son muchas ferias las que se están realizando en Jalisco tanto al interior como aquí en zona metropolitana en promedio ¿cuántas personas están yendo a estas ferias y cuántas sí se les da el trabajo? prácticamente el año pasado en el 2016 realizamos 41 eventos de este tipo donde logramos atender a casi 37 mil personas de estas 37 mil personas logramos colocar a 19 mil personas estoy hablando de un promedio de colocación del 45% esto que nos quiere decir que el 45% de las personas que asisten a un evento de este tipo se logran vincular a un empleo lo importante es que tenemos la posibilidad de seguir haciendo este tipo de eventos en conjunto con el sector productivo y esto es muy buena señal porque nos dice que en Jalisco hay empleos en Jalisco se han generado las condiciones para que los empresarios tanto internacionales y nacionales inviertan en Jalisco y se ha apoyado del gobierno del estado a programas para que los mismos jaliscienses puedan emprender y abrir sus propios negocios que al final de cuentas eso nos ayuda a generar empleos cuando nuestros compañeros de noticias hacen estos sondeos a quienes están formados con sus solicitudes de empleo algunos dicen es que ya van varias veces que vengo a estas ferias de empleo y no consigo nada y a ver si en esta tengo suerte ¿qué hacen con esos casos cuando van van y no consiguen nada? Les damos un seguimiento y un acompañamiento porque nuestro objetivo realmente es colocarlos y que encuentren un trabajo a sus necesidades y a sus especificaciones que ellos particularmente como buscador de empleo tienen prácticamente esta problemática en tanto de las empresas que no encuentran a los trabajadores y los buscadores de empleo que no tienen una empresa prácticamente es lo que hacemos en la Secretaría de Trabajo prácticamente trabajamos para que la gente tenga trabajo hacemos esa vinculación laboral entre el empleador a sus necesidades y el buscador de empleo para hacer una conexión ¿cierta capacitación también? Efectivamente también tenemos programas de capacitación esto con el objetivo de formarlos con las habilidades y las destrezas que necesitan los buscadores de empleo esto con el objetivo de que se puedan vincular de manera más fácil a un empleo con las necesidades de la empresa ¿en qué consiste la capacitación? ¿cómo veo yo si me interesa capacitarme ¿en qué? ¿cuánto tiempo? y creo que hay una beca para quienes entran al programa bueno prácticamente son varias modalidades las que trabajamos de capacitación obviamente la que tenemos mayor éxito de colocación son las que trabajamos directamente con las empresas y te voy a decir un ejemplo real con nombre el año pasado trabajamos con PISA laboratorios PISA donde trabajamos con ellos 300 becas de capacitación donde prácticamente tuvimos la oportunidad de colocar a 300 personas donde estuvieron un mes y medio aprendiendo en las mismas instalaciones de la empresa a la necesidad de la empresa y en la parte donde la Secretaría de Trabajo del Gobierno de Jalisco y el Servicio Nacional de Empleo les daba el apoyo económico de dos salarios mínimo más 20 pesos de transporte obviamente ese es un ahorro que tiene la empresa es un apoyo que tiene el buscador de empleo con la finalidad que cuando terminen estos cursos la empresa me coloque al 90% de los beneficiados al 90% en ese caso pasado fue lo mínimo que nosotros pedimos es el 80% wow pues una gran cantidad de personas y así trabajamos con bastantes empresas en esta modalidad también tenemos la modalidad de autoempleo en el que otorgamos las habilidades necesarias para que personas se puedan dedicar a un oficio como cual tema bisutería tenemos chocolatería repostería una serie de cursos que damos a través de centros capacitadores certificados como viene siendo el de Jalisco hemos trabajado con el centro de justicia para la para la mujer y prácticamente es un apoyo que se le da a las personas para que puedan emprender su propio negocio y aparte los vinculamos a otro programa donde ya pueden adquirir el equipo y la herramienta necesaria para que puedan abrir su negocio y se puedan autoemplear en especial con los adultos mayores porque este es un programa que lo siguen mucho los adultos mayores para qué tipo de trabajo los están llamando con qué jornadas de trabajo y los sueldos prácticamente Jalisco es segundo año consecutivo con mayor colocación de personas adultos mayores y personas con discapacidad en un trabajo somos el primer lugar a nivel nacional en comparación con todos los estados que más llega a colocar y esto no quiere decir que el sector productivo se ha sensibilizado en abrir sus vacantes en abrir sus plantillas laborales a este sector de la población que realmente pueden realizar un trabajo como cualquier otra persona y malo es el tema de los adultos mayores que tienen una experiencia adquirida a través de todos sus años que para las empresas realmente es muy productivo tener una persona con esas experiencias y capacidades en su equipo de trabajo prácticamente lo que ofrecemos son sueldos que van en un promedio prácticamente de los 5 mil hasta los 15 mil pesos mensuales lo repito solo trabajamos con puros empleos formales que cumplan con requisitos de ley con su seguro seguro todas las prestaciones tema de Fonacot Infonavit vacaciones todo este tipo de seguridad que te da la ley formalidad exactamente y las empresas que siempre atienden a la invitación que ustedes les tienen que hacer porque habrá empresas que a lo mejor nunca les ha interesado por su cultura por la misma ideología del propietario pero habrá otras que son estas incluyentes que forman parte de esto como llegan con ellas como conversan con ellas y los convencen para que formen parte de estas ferias pues prácticamente hacemos prácticamente vamos trabajamos en dos vertientes en la primera es ir a tocar las puertas de las empresas para primero que nos conozcan que nos conozcan que es lo que hacemos porque realmente les ayudamos a las empresas o sea las empresas tienen un ahorro en el tema del reclutamiento en temas de capacitación que les representa pues algo importante son ustedes como el primer filtro efectivamente y la segunda es pues sensibilizarlos de que realmente este sector de la población pues puede realizar un trabajo sin mayor dificultad y sin que la empresa le represente una problemática ¿no les da miedo que por vincularse con el gobierno en algún momento las cuestiones laborales puedan ustedes inmiscuirse? no afortunadamente nosotros no hemos tenido ese problema la desconfianza la desconfianza porque nuestro objetivo es muy claro nuestro objetivo es ayudar con los empleadores para lograr vincularles ayudarles a encontrar a los trabajadores que necesitan para lograr sus metas de producción etcétera esa es nuestra meta final trabajamos para que la gente tenga trabajo tenemos una pregunta de José González Vázquez ¿hay empleo en el área de mantenimiento de maquinaria pesada? ¿habrá alguna empresa en esta feria? si, si tenemos si mal no recuerdo una empresa de tema de construcción que tiene vacantes en el uso de maquinaria pesada y y otro tema de una empresa agroalimentaria que están buscando ese tipo de vacantes pues hay que recordar que es el día de mañana así es y cuando son ferias es una sola jornada siempre ¿no? regularmente es una sola jornada así es vamos a estar el día de mañana de 10 a 3 de la tarde ahí en el mero centro municipio de Tlaquepaque de una vez me adelanto también les hacemos la invitación el 19 y 20 del próximo mes vamos a estar en Plaza Universidad en el centro de Guadalajara ofertando 200 oportunidades de una empresa Plexus que está en el Technology Park vamos a tener la feria del 27 del próximo mes en una macroferia que vamos a tener casi 90 empresas en Plaza de la Liberación de Guadalajara y vamos a tener otra feria del empleo a principios de mayo en el municipio de Atotonilco entonces prácticamente tenemos una agenda muy amplia para llevar oportunidades de empleo a todos los lugares de Jalisco y que gracias al trabajo que estemos haciendo con los empleadores y la confianza que ha generado el gobierno de Aristóteles Sandoval que ha permitido tener empleos formales empleos dignos y empleos que generalmente le den oportunidades a la gente de salir adelante hay que checar fechas en redes sociales sobre todo gracias Gilberto muchísimas gracias a ustedes por la invitación muy agradecido bienvenido este año le digo es que no había venido ya estamos en marzo y no nos habías visitado ahora cuando necesiten yo estoy tenemos muchísimos programas que invitar a la gente para que se acerque con nosotros ahorita echamos lápiz de cuándo nos vuelve para agendar por favor ya bueno vamos a la pausa está con nosotros Ramón Parra Pedrosa él es presidente de la Cámara Joyera de Jalisco que nos da mucho gusto recibirlo porque viene este evento que bueno nos encanta ¿cómo está? muy bien Trini muchas gracias muy contento de que me hayas recibido de nuevo aquí en tu programa y es un honor estar aquí contigo veníamos hablando del empleo y la industria joyera en Jalisco ha generado una gran cantidad de nuevos empleos así es mira con el tema de Expo Joya ahí se nota la fluidez el movimiento y bueno te platico que 250 empresas van a estar presentes en un espacio de 12 mil metros cuadrados en donde están mostrando todas sus colecciones estas empresas esperamos recibir a más de 10 mil compradores y bueno hablando del empleo pues este es un autoempleo muy interesante y para todos aquellos también 10 personas que quieran ingresar al negocio de joyería este es un negocio muy interesante ¿de dónde vienen estas empresas? sin duda es Expo Joya es Jalisco pero ya abierto tanto sus puertas que es posible intercambiar con algún otro empresario de algún otro espacio claro el 80% son jaliscienses de las empresas expositoras lo demás está distribuido en todo el país pero los compradores si vienen desde toda la república incluso un 1% vienen compradores extranjeros pero la exposición cada vez ha sido más fuerte ha estado tomando fuerza a través de los años es nuestra edición número 62 digo se platica fácil es un número que ya lo escuchas y ya impacta desde 1983 estamos realizando estas exposiciones yo le comentaba esta que viene es la Expo Chiquita y en octubre conocemos que es la magna la grande sin embargo ya es la diferencia es muy poca en cuanto a la actividad económica así es es alrededor de un 15% más pequeña pero en esta ocasión esta edición de abril creció un 5% esto tiene mucho que ver con la fe que hay el interés por el negocio de la joyería y pues los expositores están volteando a ver a este negocio y no quieren dejar de estar presentes en Expo Joyer que está ahorita de moda no por el gusto sino por la necesidad hablando de la elevación del dólar en sus ajustes ya va la baja ya va la alza pero no es lo mismo que el año pasado sin duda si fíjate que tiene mucho que ver la gran variedad que existe en Expo Joyer porque aquí están los mejores proveedores del país en donde encuentras joyería de oro joyería de plata bisutería accesorios de moda muy importante el pabellón de diseño que año tras año el diseño ha sido muy importante el pabellón de joya emprende que es un programa muy importante que también nosotros estamos trabajando apoyando a los nuevos talentos a estas personas que en esta ocasión estamos trabajando con una cuarta generación 14 nuevos talentos y parte del proyecto de este programa que tenemos en cámara es precisamente estar presente en las exposiciones tanto en joya abril como en joya octobre para que vean que el negocio el negocio es muy fácil fácil de hacer solamente que también hay que estar muy enfocados en el tema de capacitaciones tenemos nuestro ciclo de conferencias en donde platicamos de los modelos de negocio temas legales herramientas digitales que esto es básico importantísimo todo lo que viene siendo con redes sociales digo porque la tecnología vincularse con el extranjero también que Jalisco tiene muchos clientes no solamente nacionales sino de cualquier continente ¿no? en temas de exportación muy bien muy bien Trini te platico que al cierre del 2015 cerramos con 284 millones de dólares exportando a 32 países a noviembre del 2016 datos del Inegi ya llevamos poco más de 330 millones falta todavía al mes de diciembre el dato 2016 para cerrar pero llevando una estadística de cómo se ha comportado mensualmente vamos a incrementar un 25% en exportaciones hablaba de la parte legal la piratería ¿cómo vamos? vamos muy bien el tema del diseño y la innovación es muy fuerte en este sector y nosotros estamos totalmente en el tema de la formalidad han podido cambiar le digo llegó un momento donde todos los productos a veces ubicaban una marca y esa marca era la que querían explotar sin embargo ahorita ya con la innovación ha sido diferente es muy diferente y más porque la joyera mexicana ya ha tenido una identidad muy importante y la joyera mexicana es buscada en el mundo es por eso que ha crecido bastante el tema de la exportación nuestra presencia que hemos tenido en exposiciones internacionales una muy importante que se hace en Estados Unidos en Las Vegas que ya estamos próxima a ella y digo los expositores en esa exposición ya tenemos 15 años presentes en ese pabellón como mexicanos y pues ya nos buscan nos buscan de todo el mundo ¿qué diseño les gusta de los mexicanos? la plata es un tema muy importante buscan mucho la plata pero también el oro te comento lo que vienen siendo las cadenitas el anillo el broquel los estilos los dijes geométricos o sea hay una gran variedad hay una gran variedad de productos que que bueno los muchachos siguen trabajando en todo eso ahora las universidades se tienen que vincular mucho con la parte profesional muchos ingenieros industriales que deben conocer más la realidad y que es lo que se está buscando en el comercio los hay la vinculación con la academia es muy importante y tiene mucho que ver con el diseño tiene bastante que ver porque también en el tema de capacitación en todos los rubros que ya te había comentado es básico y ahí es donde tiene mucho que ver la vinculación con la academia con la academia ¿cuántos empresarios de la joyería tiene Jalisco? registrados o menos en cámara tenemos casi mil afiliados distribuidos en toda la república y este pues son todos los socios a los que estamos atendiendo 250 expositores en esta ocasión son más de 300 en la de octubre que es un poco más grande pero sí digo hay mucho trabajo por hacer y mucho mucho compromiso con todo nuestro sector y con todos nuestros afiliados y compradores también ¿qué hace la gente que quiera ir por cualquier interés ya tienen a lo mejor su negocio o quizás quieran comenzar porque esto sé que a veces es por invitación solamente ingresan todos los compradores ya especializados pero todos aquellos que tienen negocios afines como boutiques todo tipo de negocio relacionado con la moda son bienvenidos tenemos un curso de capacitación o una varias conferencias que al cursarlos ya les damos un pase de entrada un café de emprendedor para que vengan conozcan la exposición y se enamoren del negocio porque es un negocio muy fácil de hacer sencillo de hacer pero aquí el tema importante es que nosotros los apoyamos nosotros les damos la capacitación los empujamos a que puedan hacer un buen negocio y estoy seguro que les va a encantar y quiero invitar a todo tu auditorio para que nos visiten es el 4, 5 y 6 de abril ya la próxima semana el martes y tenemos nuestro teléfono que es el 3121-9238 y nuestra página de internet www.expojoya.com.mx en Expo Guadalajara en Expo Guadalajara el recinto de los grandes eventos la seguridad siempre que hay expo hay una gran seguridad en la zona porque no sé si me pueda platicar cuál es la joya más costosa que podrá la gente ver o qué tipo de joyas podremos estar viendo ahí bueno hay lógicamente la joyera de oro la joyera de plata brillantería pero bueno en temas de seguridad nosotros tenemos una muy buena comunicación con nuestras instituciones de seguridad tenemos seguridad interna privada también y bueno en temas de seguridad estamos no debemos de confiarnos de ninguna manera pero sí estar alertas atentos y en extrema comunicación con nuestros colaboradores de seguridad la misma seguridad que tienen sobre todo en los centros joyeros de la zona centro de Guadalajara en los centros joyeros cada centro joyero tiene su seguridad privada acá nos manejamos de otra manera pero siempre en contacto muy cercano con los representantes de cada una de ellas ¿cómo les ha ido en los centros joyeros a los empresarios hablando de seguridad? bien porque también allá hay otro programa en donde hay una comunicación intensa con ellos entonces cada ocho días hay reuniones hay mesas de trabajo en donde se están platicando todos los detalles que se tengan que ver tanto en la zona de Plaza Tapatía el año pasado? mínimos mínimos en centros joyeros no pero alrededor de la calle en el momento de salir con sus mercancías mínimo pero mínimo es por eso que esa comunicación y esa presencia que han tenido las instituciones de seguridad ha sido muy buena muy bien pues entonces hay que ir hay muchas mujeres muchos hombres que no tienen tiendita que no tienen tiendota que no tienen boutique pero quieren empezar a hacer un negocio son bienvenidos que vengan que se registren si no tienen si no han tenido algún negocio con algún joyero que vengan tomen los cursos de capacitación que estamos dando y les damos su pase de emprendedor y a hacer el negocio de su vida claro que sí a veces es importante quienes exponen quienes platican quienes cuentan sus historias de vida dentro de la industria joyera quienes serán sus invitados quien dará las charlas tenemos la maestra Laura Rodríguez va a dar la plática del modelo de negocio la licenciada Carmen del Río va a dar el tema de la legalidad y vamos a tener también una magna conferencia con Miguel Uribe que nos va a platicar de las ventas las estrategias la mejor manera de hacer la venta pero no solamente una venta dos hay que conservar al cliente para toda la vida son temas básicos importantes y también como te platicaba los temas de las herramientas digitales que es básico indispensable ahora sí que no solamente en la joyería en todos lados por ejemplo incrementando las ventas el hecho de que yo tenga mi página y tenga ya un comercio a través de las redes a través de la web sí así es con tus redes sociales puedes tener tu misma página de venta virtual todo ese tipo de herramientas y todo ese tipo de estrategias que está en el abanico de todo eso pues ahí lo podemos ver de estos mil socios ¿cuántos exportan? exportan alrededor de un 5% y estamos hablando de que al cierre del 2016 va a llegar a 360 millones de dólares aproximadamente pues un negocio que a Jalisco lo pone en la punta de la lanza siempre en la innovación y también en el manejo de nuevos empleos también así es así que vaya a Expo Guadalajara va a haber Expo Joya Abril del 4 al 6 del próximo mes así que mucha suerte que haya mucha gente que asista ¿cuántos están esperando? estamos esperando más de 10 mil compradores y algo muy importante vamos a tener un sorteo que este es de 100 mil pesos este bono en compra de joyería ah ok o sea que para y es especialista para los compradores o sea es únicamente para los compradores van a participar en este sorteo y bueno anímense vénganse regístrense compren hagan una pequeña inversión no es mucha la inversión que requieren pero bueno ojalá para que también lleguen y se ganen este sorteo este bono Ramón Parra muchísimas gracias gracias Trini a ti por permitirme estar aquí muchísimas gracias nosotros vamos a una pausa chiquitita ya regresamos un personaje ya de Tlaquepaque que va a representar a Jesús a Cristo en la Judea en vivo de San Martín de las Flores está con nosotros Miguel Iván Alejo bienvenido a Revista Jalisco muy buenos días muy buenos días muchas gracias por el espacio por tercer año consecutivo vas a representar a Jesús en la Judea así es es mi tercer año aquí en San Martín de las Flores pero en total llevo ya 13 años con este serían 13 años representando a Jesucristo ¿en dónde anteriormente? mis primeros 10 años yo los desempeñé este personaje en mi pueblo Santa Cruz de las Huertas orgullosamente de Tonalá Jalisco en Santa Cruz de las Huertas se realiza una representación ahí yo duré 10 años y por cosas de Dios me ha mandado a San Martín de las Flores y seguimos evangelizando y transmitiendo ese mensaje de amor pero en San Martín de las Flores un reto importante ¿no? por la cantidad de personas que asisten por el recorrido es un acto muy cansado ¿no? así es físicamente por supuesto te exige tanto intelectualmente como físicamente una preparación adecuada por las dimensiones que es ¿no? por las dimensiones que lleva es un tanto prepararte física mental y espiritualmente para dar ese mensaje que es el que me importa y me interesa más dar ¿no? sabes que te estoy captando en este momento quizás cuando te recibí piensa uno solamente en el personaje como tal tú vas a representar a Jesucristo en la Judea sin embargo veo que estás consciente de lo que la fe tiene que ver en tu papel tú eres católico supongo sí por supuesto y crees y crees completamente en el respeto hacia la figura de Jesucristo clarísimo este yo mi personaje lo hago con absoluto respeto porque conozco las dimensiones sé el compromiso tan grande que tengo voy a representar a Jesucristo por lo tanto tengo que darlo todo o sea es todo o nada y yo apto por darlo todo siempre en el escenario por eso me preparo conciencia todos los días la preparación espiritual consta de estar lo más cercano posible a la oración asistir con sacerdotes platicar con ellos estudiar y escudriñar la Biblia para ver qué pasajes bíblicos podemos agregarles y pues básicamente lo espiritual es la base de este personaje si es importante también lo físico pero lo base la base te puedo decir que son 360 días del año y todo el tiempo estoy estudiando y estoy preparándome a conciencia ¿qué sentimientos hay durante la judea cuando ves a una señor a un niño con el rostro con lágrimas que se meten mucho en el papel en la representación ¿qué sientes tú al ver esos rostros? para mí lo más importante de la representación es justamente promover y darse cuenta lo que significa Jesús Cristo para nosotros y yo cuando veo a la gente que sí de verdad está conmovida pues me doy cuenta que verdaderamente ese mensaje sí está siendo transmitido y que yo estoy haciendo pues mi labor que es soy un instrumento en ese momento yo para para poder ejecutar ese mensaje y cuando yo veo a la gente que está pues llorando niños todo quiere decir que estamos haciendo las cosas bien la invitación la invitación es desde qué día hasta cuándo termina cuáles son los espacios importantes donde tú recomendarías a la gente que los va a visitar no se lo pierdan no lo dejen pasar ni por cansancio ni por sol ni por hambre sino que hagan el sacrificio también junto con ustedes actores todos de estar presenciando el evento así es los más de 120 actores estamos sirviendo desde que inicia la semana santa hasta que termina estamos sirviendo estamos exaltando estamos promoviendo a Dios y al mismo tiempo vivimos transmitimos y ayudamos a los demás a que también lo vivan de una manera mucho mejor los días más importantes pues son el domingo de Ramos entramos entra la entrada a Jerusalén que es el día de las palmas de ahí nos vamos lo que es el jueves y viernes santo que son los más importantes el jueves santo las escenas más emblemáticas son los milagros de Jesús la última cena y el lavatorio de pies y el viernes pues son las escenas más emotivas que son cuando Cristo carga con la cruz cuando es juzgado cuando es ofendido y finalmente muere en la cruz son los días más importantes todas las semanas santo es importante pero esos días en especial son los que tenemos que estar más en reflexión estar en oración e invitarlos a todas las personas a que asistan a su tradicional judea San Martín de las Flores los esperará con los brazos abiertos esta semana santa hay muchísimas actividades donde podemos servir y agradar a Dios y una de ellas pues es acudir a la judea si por alguna causa no pudieran venir como sugerencias no dejen de ir a misa comulgar visitar a algún enfermo darle de comer al que tiene hambre abrigar al que tiene frío finalmente son actividades que también le agradan a Dios y bueno pues básicamente acudir con ese fervor que se requiere ¿no? el viernes ¿a qué hora comienzan? porque últimos años se habían tenido como modificaciones para que no fuera tanto el sol cuando concluyeran este año ¿cómo va a ser? vamos a iniciar a las 3 de la tarde iniciamos el jueves iniciamos tentativamente entre 6 y media de la tarde y terminamos como a las 9 de la noche eso es el jueves que son los milagros de Jesús la última cena etcétera y el viernes iniciamos a las 3 de la tarde y terminamos igualmente a las 9 de la noche pero si hay que estar antes para tener los mejores lugares ¿no? ya este horario permite que no sea tanto el desgaste físicamente ¿no? porque era concluir a las 3 de la tarde cuando el sol cala más pues mira que ¿es igual el desgaste físico? pues ahora sí no sé como ese día a ver si está un poquito menos el sol pero eso es incierto ¿no? el sol de las 3 de la tarde pega plomo entonces pues hay que estar bien hidratados igualmente quiero invitar a todas las personas a que vayan a acudir que vayan con ropa cómoda que se vayan bien hidratados por ahí no estará mal un sombrerito una cachucha que los protegiera del sol y bueno pues todo es sacrificio ¿no? y pues hay que dedicárselo para la gloria de Dios también eso y que siempre cuentan con las unidades de protección civil o Cruz Roja están cerca por si algo sucede veo que todo mundo pues obviamente está ataviado con las ropas de esos momentos de esas historias ¿cuánto tiempo antes preparan su ajuar? pues se puede decir que de enero hasta 15 minutos antes perdón 15 días antes de la representación tenemos para hacer los ajustes de los vestuarios ¿no? ¿quién contribuye económicamente con sus vestimentas? el municipio se encarga de hay personas que organizan logística etcétera que se dedican a la organización y otros para cada cosa está ya hay que ir a probarse hay que ir a teter hay que ir a buscar el mejor calzado que a ti te acomode etcétera hay cosas que podrás rehusar del año pasado vamos hay artículos que a mí se me hacen muy importantes como es la corona de espinas a ver platícame de eso pues este ahí ya por ahí me tiene mi regalito ya sí ya la corona de espinas pues está hecha de meramente huisache son unas espinas terribles una anécdota una vez que me pasó años años pasados yo tenía atorado una espina y yo pensaba que era una espinilla me salió en la cabeza una espinilla y yo le dije a mi hermano oye me puedes checar tengo algo que me molesta pasaron los días los días y no se hizo como una espinilla porque el cuerpo hay que sacar eso y era una espina de huisache que estaba incrustada ahí que ya tenían no sé cuántos días y pues el cuerpo la sacó sola pero sí sí es una corona de espinas que que por como esté de todos modos sí cala ¿no? lastima sí lastima y luego hay que cargar la cruz ¿cuánto pesa la cruz? la cruz pesa aproximadamente 100 kilos 100 kilos sí vamos a a recorrer con la cruz aproximadamente un kilómetro y medio ya cuando lleguemos justamente a lo que es el cerro ahí es donde vamos a poner a prueba la condición física porque donde se me acaba el combustible no me quiero quedar a medias ¿cómo te preparas físicamente estos días previos? primeramente hacemos una serie de exámenes médicos para ver que estoy apto para estar en condiciones después visitamos a una nutrióloga hacemos un plan adecuado para donde involucremos lo que es fuerza, resistencia y condición física visitamos el gimnasio dos o tres veces a la semana vamos a correr la mañana 45, 50 hasta ajustar una hora y vamos según como vayamos viendo la condición física pues ahí vamos aumentando la intensidad eso básicamente es lo que es la preparación física y dijiste bueno la parte del conocimiento pues lo haces con un sacerdote sí lees mucho y todo pero en casa ¿qué prefieres hacer? ¿estás casado por ejemplo? no, soy soltero ¿tiene que ser un requisito? ¿ser soltero? no, yo pienso que solamente que tengas el deseo de servir a Dios no importa si eres soltero o casado pero que sí conozcas a Dios lo tengas en tu corazón lo mantengas ahí y que tengas siempre el corazón bien puesto para servir a Dios te pregunto sobre tu estado civil porque bueno hay gente que puede no tener tiempo de estar muy ocupado en otras cosas ¿tú qué haces cuando no hay Judea? ¿qué te dedicas? yo soy licenciado en artes plásticas orientado a lo que es la música la pintura y el dibujo actualmente estoy más enfocado en lo que es la música entonces pues toco en bares en restaurantes etcétera y me da la oportunidad de estudiar todo el tiempo ahorita tengo aproximadamente un año estudiando un poquito lo que es el hebreo para también ir enriqueciendo un poquito también los diálogos con algunas oraciones en hebreo y bueno pues para mí este papel me siento bendecido me pone muy feliz de la vida pero también mucha disciplina y estudio siempre todo el tiempo y el tiempo a solas digo tendrás que meditar de vez en cuando un poquito ¿no? encontrarte a ti mismo oye porque la duda que todo el mundo puede tener ¿no? ¿qué pasa con los clavos en las manos y qué pasa con los clavos en los pies? no en realidad no 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 hay nada de eso no no solamente son pues por ahí falsos rumores pero obviamente siempre se cuida la integridad de la persona no solamente de mí sino de todos mis compañeros actores estamos siempre cuidándonos nosotros mismos para que nadie salga dañado finalmente somos hijos de Dios y lo que menos quiere Dios es que alguien salga lastimado ¿la lanza en un costado? solamente son simulaciones son simulaciones porque tienen que conocer perfectamente toda esta parte del teatro de la cinematografía de los trucos etcétera ¿quién les asesora? mismos compañeros de nosotros mismos hay personas que asumen el compromiso esa responsabilidad y entre nosotros mismos nos vamos dirigiendo para que salgan nadie somos actores profesionales lo hacemos nada más por la devoción pero si nos metemos en nuestro papel en serio y tratamos que salga lo mejor y lo más profesional posible pues la nariz la tienes como sí porque la nariz no tiene que ser respingada como le ponen en muchas ocasiones a Jesucristo según la fisionomía de los hebreos ser una nariz mucho más grande y un poquito aguileña así que ¿qué te parece? sí mucho Miguel gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a ustedes por el espacio un saludo para ustedes y para todo su equipo de trabajo gracias que te vaya muy bien gracias y damos respuesta a estas llamadas Dolores González el teléfono del doctor para revisarse los ojos 36 11 19 39 Leticia pregunta sobre el programa de 65 y más el teléfono de CEDIS 01 800 16 14 476 conferencias en Expo Joya para Leticia Rodríguez que nos llama 500 pesos es lo que cuesta la capacitación muchísimas gracias por habernos atendido este día miércoles mañana jueves hay más en Revista Jalisco que tenga un excelente día Mayra hasta mañana y nos vemos y nos vemos con el teléfono de CEDIS